Nacional, España. Policías, educadores y médicos católicos hablan en Barcelona. El miércoles 8 de mayo en Barcelona, el Palau Macalla de la Caixa acoge una jornada gratuita y abierta pero que requiere invitación, en la que médicos católicos, policías y educadores hablarán sobre reforzar la personalidad de los adolescentes, el riesgo del alcohol y la pornografía como actividades recreativas. Organiza el acto la Fundación Casa de Misericordia de Barcelona con el patrocinio científico de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas. La Casa de Misericordia de Barcelona es una institución educativa asistencial que acumula siglos de vida. Siempre ha combatido las adicciones en menores y jóvenes. En esta ocasión se han escogido dos adicciones de gran actualidad, el alcohol y la pornoadicción, para sensibilizar a las familias, los educadores y los médicos. El encuentro ofrece algunas estrategias más para encararse a unos problemas relacionados íntimamente entre sí. El evento dará comienzo con la celebración de la Santa Misa en el Palau Macalla a las 8.45 y finalizará a las 14 horas después de haber tenido la exposición de varias charlas por parte de cualificados ponentes profesionales.